Lo haces tan bien es una canción de devoción, yo diría. Pero de devoción sincera hacia la persona con la que estás. Y claro, eso en música disco es cursi. Pero hay que sentirse a gusto con el rollo cursi. Sí, es guay ser cursi. Ser cursi es guay porque la vida tiene sus momentos, ¿sabes? Pero, ¿es necesario ser cursi? A ver, en la vida hay momentos para todo. De hecho, cuanto más mayores nos hacemos, más mola ser cursis. Porque acuérdate de los grandes artistas negros como los spinners o los temptations. Cuanto más mayores eran, más cursis eran.